En un acto presidido por el rector de la UPV, Pepe Capilla, ha tenido lugar la toma de posesión de dos nuevos directores de Instituto de Investigación y dos nuevas directoras de Departamento. Son los primeros cargos elegidos tras la aprobación de la LOSU que limita los mandatos electos a una legislatura única de seis años. Una legislatura de cuatro años se queda un poquito como corta. Dos de cuatro años, que también las he hecho, se queda como un poquito larga. Los dos últimos años suelen ser un poquito ya de declive, de cansancio, de agotamiento, de ideas y demás. Puede que seis años sea un periodo bastante acertado. José Rocío Martí ha sido elegido nuevo director del Instituto Universitario de Investigación de Ciencia y Tecnología del Hormigón, mientras que Juan López Martínez ya ejercía como director del Instituto de Tecnología de los Materiales, pero ha tomado posesión del cargo tras presentarse a las elecciones una vez que se ha consolidado como Instituto Universitario de Investigación. Son estructuras en que los directores tienen una especial proximidad con las personas, con profesores, el personal, con investigadores. Por tanto, tienen una responsabilidad muy importante en esa gestión, que además la tienen que hacer dentro de esa estructura, llamémosle tridimensional que tenemos en nuestra universidad, de triple adquirción en muchísimos casos del profesorado a centro, departamento y estructura de investigación. Juana Cerdán Soriano es la nueva directora del Departamento de Matemática Aplicada, mientras que Elena Meliá Martí es la nueva directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales. En ambos casos son nuevas en el cargo, tras haber sido subdirectoras de sus respectivos departamentos. Un reto increíble porque vamos a representar a todo un colectivo de profesores, compañeros, con los que normalmente llevamos trabajando muchísimos años, me imagino que en ambos casos como subdirectoras del departamento, y bueno, pues hemos asumido el reto de la dirección con muchísima ilusión y muy agradecidas por el apoyo que nos han dado todos los compañeros. Las nuevas directoras y los nuevos directores han jurado o prometido su cargo en un acto que se ha celebrado en el Salón de Actos del Edificio de Rectorado del Campus de Vera.